Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que estén gozando de una buena salud y que estén aprovechando estos momentos en que estamos en cuarentena para poder convivir un poco más con nuestros familiares, con nuestros hijos, y pues tener un tiempo también para nosotros para reflexionar sobre cómo hemos estado viviendo nuestros días. Estos tiempos de cuarentena nos tienen que servir también para reflexionar un poco independientemente de la religión de la que seamos, pues para acercarnos un poco más a nuestra religión o a nuestra fe o a nuestra creencia, pero tiene que ayudarnos para que al final de esto tengamos que ser mejores personas, mejores seres humanos. Ok, vamos a hablar ahora en este video acerca de algunos mitos que se han dado con respecto al COVID-19. Hay muchas personas que me han hablado y me han preguntado que si esto es cierto, que si aquello que sale en las redes es cierto o no, que si lo practico me va a ayudar. Bueno, vamos a hablar de algunos de ellos que son los más comunes que me han preguntado, como por ejemplo, me dicen que si el calor va a matar el virus. Bueno, esto es un mito particularmente extendido acerca de que el coronavirus no se transmite en zonas cálidas o húmedas y que cuando venga el calor, pues eso va a matar el virus. El COVID-19, si ustedes se han fijado, se ha extendido tanto en países con climas cálidos como húmedos o fríos. Entonces, todavía no hay suficientes estudios o suficiente evidencia científica como para decir que el calor lo va a destruir. Recuerden que este es un virus nuevo. Estamos aprendiendo cada día de él, de su comportamiento. Tiene muchos síntomas y se ha visto que no todas las personas presentan los mismos síntomas y en algunas no presentan hasta muchos síntomas. Entonces, como estamos aprendiendo de él, todavía no sabemos realmente si el clima lo va a matar o no. Nuevamente, ya vimos que se ha extendido tanto en países pues fríos como calientes. Así que pues tenemos que esperar a llegar al verano para ver si realmente esto es cierto, pero por el momento no tenemos evidencia científica. Así que por el momento no podemos decir que el calor lo va a matar. La otra pregunta es el frío. Si el frío lo puede matar, eso tampoco hay evidencia. Como ustedes se han dado cuenta, en países muy fríos como China fue donde se dio el epicentro más grande. Nosotros acá estamos con frío y también tenemos casos de COVID-19. Entonces, el frío tampoco es una alternativa para matar al COVID-19. Hay personas que me han preguntado que si evitar alimentos y bebidas heladas sea una forma de prevenirlo. No, tampoco esa es una forma de prevenirlo. Entonces, ni lo frío ni lo caliente. La otra pregunta que me han hecho es si en los niños no se transmite. Bueno, al principio cuando la enfermedad empezó, se dijo que era más frecuente en los adultos mayores y que no afectaba tanto a los niños. Pero según ido pasando las semanas, todos nos hemos dado cuenta que afecta a todo tipo de edad. No solo los adultos mayores, sino que también niños, adolescentes y jóvenes. Es más, pues yo sé que se ha hecho hincapié en que las personas mayores son más susceptibles. Sí, son más susceptibles porque tienen enfermedades de base como la hipertensión, como la diabetes, enfermedades cardíacas. También se ha visto que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué afecta un poco más a los hombres? Bueno, se ha visto que el hombre tiende a fumar más que la mujer. Entonces, estos hombres que fuman más son los que contraen la enfermedad se han visto más afectados, como que les cuesta un poco más salir de la enfermedad. Más que todo a las personas que son fumadoras. La otra pregunta que me hicieron es que si los mosquitos transmiten la enfermedad. No, ¿verdad? El mosquito no transmite la enfermedad. Eso es cuando hablamos de un dengue. Pero esto no es un dengue. Esto es una enfermedad que se transmite de persona a persona con las gotitas que sacamos en la boca o cuando tosemos, cuando hablamos y pues le caen a otra persona. Así es como se transmite. Entonces, el mosquito no lo transmite. No hay evidencia científica. Todavía la OMS ha dicho no. No se transmite por un mosquito. Es solo por el contacto de persona a persona. Otra pregunta muy curiosa es que si tomo agua cada 15 minutos, voy a barrer el virus que tengo en la garganta o así el virus no va a entrar en mi sistema. Hay personas que han comentado que tomar agua con limón o agua con bicarbonato me va a lavar la garganta y así no va a entrar el virus. Pues lamentablemente no, ¿verdad? No hay evidencia científica de que el que estés tomando agua con limón o agua con bicarbonato o que estés bebiendo agua constantemente no va a dejar que el virus viva en tu garganta. Eso es falso. Sin embargo, pues el mantenerte hidratado es generalmente muy bueno, pero no va a ser que el virus, el que tomes agua constantemente no va a ser que el virus no entre en tu sistema. Lamentablemente eso es falso. Otra pregunta muy frecuente es que si el ajo me va a ser inmune a contraer el COVID-19. El ajo es un suplemento pues que se toma por muchas razones. Es un antioxidante de excelencia, al mismo tiempo es un antibiótico natural, pero no hay evidencia científica de que si te comes cinco ajos al día o los machacas, si te los tomas en agua, te va a ser inmune al COVID-19. Claro, si se toma todos los días, va a ayudarte a tener un sistema inmunológico más fuerte, pero no te hace inmune completamente. O sea, si puedes, te va a ayudar para tu sistema inmunológico para que luches si contraes la enfermedad a combatir el virus, pero no te hace inmune. Así te comas la cabeza entera de ajo, no va a hacerte inmune. Sí refuerza tu sistema inmunológico, eso sí, de eso sí hay evidencia, pero de que te va a ser inmune, no. Entonces eso también es un mito. El comerte cinco ajos al día es un mito, pero sí te ayuda con tu sistema inmunológico. Otra pregunta es que últimamente se habló de la plata coloidal, que si la plata coloidal te ayudaba a matar el virus. No hay evidencia científica, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay evidencia de que esto sea cierto. Parece que había unas publicaciones donde decía que eso mataba el COVID-19. No hay evidencia científica, así que pues eso también es un mito. Si lo consumes en exceso, la plata coloidal puede darte también efectos secundarios como un daño renal, pueden haber convulsiones y pueden haber alergias. Así que lo más indicado es pues no consumirlo, a menos que lo consumas por otra razón, pero no para evitar el COVID-19. Hay también otro rumor o otro mito de que hay un mineral milagroso que hace que pues no contraigas al COVID-19 o que mata al COVID-19. Es un mineral llamado MMS. Pues no, tampoco no hay evidencia científica de que el dióxido de cloro que contiene este mineral mate al COVID-19. Porque me decían que eso era un asesino eficaz, que lo mataba completamente. No es cierto, no hay evidencia científica. Ustedes cuando les ofrezcan algo tienen que preguntar primero si hay una evidencia científica que te vale lo que te están ofreciendo. La FDA ha dicho pues que no tiene conocimiento alguno de que la plata coloidal sea eficiente para matar el COVID-19. Así que pues eso también es un mito. Y por último, la última pregunta que me hicieron, muy curiosa, es que si te bañas con cloro o con alcohol vas a ser inmune. No. Tanto el cloro como alcohol nos sirven para limpiar todas nuestras superficies de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, nos ayudan a limpiar. Pero el que tú te eches alcohol en la piel o que quieras pasar constantemente lavándote las manos con agua, con jabón y cloro, no. No va a ser a que pues no contraigas el virus. Lejos de eso, pues si te pones exceso de cloro, vas a provocarte una alergia en la piel, irritación, irritación, perdón, y puede haber también mucho prurito. Entonces no, ¿verdad? No es para eso. Donde es el alcohol, si puedes ocuparlo para limpiar tu celular, para limpiar superficies de trabajo, al igual que el cloro, pero no para tu piel. Para eso, no. No es necesario que hagas eso con solo que te laves tus manos con suficiente agua y jabón por 20 segundos es más que suficiente. Y pues si sales, no te toques la cara cuando desafuera y cuando antes de llegar a tu casa, pues lávate muy bien las manos. Bueno, esos son los mitos con respecto al COVID-19. Espero pues que les sirva de ayuda. Tengan cuidado con todo lo que leen, con toda la información, ya que pues no toda es fidedigna, no toda la información que circula es fidedigna. Hay que estar seguros que sea una información pues que venga de una fuente fiable para poder hacer las recomendaciones y hacer todo lo que nos dicen que hagamos. Bueno, una vez más, soy la doctora Claudia del Centro Natural Familiar. Pueden hablarme o pueden escribirme al 972-878-5459. Recuerden que estoy atendiendo pues sus llamadas o sus videos llamada. Pueden nuevamente preguntarme si quieren que hable de algún tema en especial, pues podemos hablar de algo que a ustedes les interese. Y nos vemos en el próximo video de salud. Bye.